Ya es tiempo para abrir este servicio, así como siempre, vamos a cantar el nombre del Señor Jesucristo, amén, vamos a levantar las manos, Señor Jesucristo, Tú eres bueno, poderoso, amoroso, Tú eres fiel, Señor, esta semana, Señor, aunque muchos de nosotros hemos tenido nuestros desafíos, Señor, aquí estamos, Señor, alegres, contentos, Señor, con paz, con victoria, con mucho éxito que Tú nos has dado. En este momento, Señor, pedimos que Tú, Señor, nos dé más libertad y, Señor, que nosotros podamos tener en esta tarde, en este día, expresar, Señor, nuestra gratitud, porque muchos, Señor, muchas son las cosas que Tú nos has dado, Señor. En este momento, Señor, te pido que Tú bendigas a cada persona que entra aquí, que cada persona, Señor, que se siente, Señor, malito en la casa, que, Señor, Tú contesta las oraciones, porque sabemos que Tú siempre estás, Señor, o escuchando, o oyendo, Señor, nuestras peticiones, porque Tú eres un Dios amoroso, no hay nadie como Tú. En el nombre del Señor Jesucristo, decimos, amén, amén, amén. Todo poderoso dice el canto. Ayúdame, hermanos. La única razón de mi adoración Eres Tú, mi Jesús Mi único motivo para vivir Eres Tú, mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor, eres tu Señor Y por siempre te alabaré Tú eres todo poderoso Eres tan bien majestuoso Eres fuerte y vencible Y no hay nadie como tú Sí, Señor Mi corazón de mi adoración Eres tú, mi Dios Mi único motivo Dile, eres tú Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor, eres tu Señor Por siempre te alabaré Tú eres todo poderoso Eres grande majestuoso Eres fuerte y vencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande majestuoso Eres fuerte y vencible Y no hay nadie como tú Y no hay nadie como tú 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 Nadie como tú, nadie como tú, Señor Aleluya Fíjense hermanos que el Señor está contestando muchas oraciones Agradecemos mucho lo que el Señor ha hecho con mi hermano Leo y su familia Ella está mucho más mejor Y nos dicen también que el hermano Ballesteros está mejorando también Hermano, fuera de esta iglesia el Señor está haciendo cosas Una hermana de una iglesia en Los Ángeles Ella está, ella ayer salió en Los Ángeles En un programa en Los Ángeles diciendo que el Señor la ha sanado de cáncer Y ella ha estado sufriendo mucho por unos dos años Pero dice que ahora ya está completamente sana de la cáncer Amén Y esta hermana muy fiel, muy fiel Siempre, siempre viene a la iglesia allá de mi suegro Siempre va y siempre da sus diezmos Aunque estaba batallando mucho Porque no estaba entrando mucho Pero ayer salió con mucha alegría Y yo quiero que nosotros sigamos adelante Porque nuestro Dios es el mismo Dios que sana cáncer Que sana la sida, que sana toda cosa Amén ¿Cuántos más tienen testimonios que el Señor ha hecho grandes cosas? Amén Dale un grito a los cielos hermano Amén Amén El Señor ha hecho grandes cosas Y podemos ver la gloria del Señor en este lugar Podemos sentir algo hermoso Queremos tomar unos minutos para Alabarle con unos cantos de oración El canto que habla del Hijo de Dios Queremos levantar las manos Amén Lo que dice este canto Recibe toda la onda en la gloria Nuestro Dios Nuestro Dios altísimo Nuestro Rey Quiero levantar a ti mis manos Milagroso Señor Milagroso Señor Milagroso Señor Milagroso Señor Y en este lugar En este lugar Que se te cae Y hasta el cielo Y hasta el cielo Y hasta el cielo A los que estamos Aquí Quiero en ti Jesús Y lo que harás Y lo que harás En ti Creo en ti Creo en ti Creo en ti Jesús Y lo que harás En ti En mi En mi En mi Recibe Toda La gloria Recibe Toda La gloria Prezioso Hijo de Dios Recibe Toda La gloria Recibe Toda La gloria Precioso Hijo de Dios, Señor, quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, maravilloso Señor, quiero en este lugar de tu presencia, gracias a Dios, a los que estamos aquí, a los que estamos aquí, creo en ti Jesús, lo que harás, lo que harás en ti, creo en ti Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, Precioso Hijo de Dios, recibe toda la honra, Precioso Hijo de Dios, recibe toda la honra, Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, Precioso Hijo de Dios, recibe toda la honra, Precioso Hijo de Dios, recibe toda la honra, Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, Hay mucho estrés porque muchas personas quieren saber quién va a ser el próximo presidente y hay muchas leyes que puede ser que van a cambiar. Pero en mis conversaciones con mis compañeros de mi trabajo, aunque ellos saben que soy cristiano, cuando me preguntan qué pasa si no sale el candidato que tú quieres, yo le digo pues mi vida no va a cambiar, ¿verdad? Mi vida no va a cambiar porque el puesto de Dios nunca cambia. Amén. El trono de Dios. Aleluya, todavía va a tener el poder del Señor Jesucristo sobre él. Aleluya, el poder de Dios siempre va a estar sobre nuestras vidas. El poder de Dios. Aleluya, nadie puede, aleluya, quitar el poder del Señor Jesucristo. Jesucristo, el Señor siempre tiene control, el Señor siempre está al control. Amén, hermanos. Por eso le damos gloria, porque Él es Dios. No le damos gloria. Por, aleluya, el dinero que no tenemos o tenemos le damos gloria porque Él es Dios. Dios, hermanos, podemos alabarle. Amén. Díguense, hermanos, qué sabroso es cuando el pueblo de Dios se une. Cuando el pueblo de Dios con una, una, dos, le da gloria al Señor. Alguien puede gritar gloria a Dios, gloria a Dios. Cuando el pueblo de Dios con una, dos, le da gloria al Señor. La que me salvó, me rescató. Cuando el pueblo de Dios con una, dos, le da gloria al Señor. Cuando el pueblo de Dios con una, dos, le da gloria al Señor. A Dios con una, dos, le da gloria al Señor. A Dios con una, dos, le da gloria al Señor. A Dios con una, dos, le da gloria al Señor. A Dios con una, dos, le da gloria al Señor. A Dios con una, dos, le da gloria al Señor. A Dios con una, dos, le da gloria al Señor. A Dios con una, dos, le da gloria al Señor. A Dios con una, dos, le da gloria al Señor. A Dios con una, dos, le da gloria al Señor. A Dios con una, dos, le da gloria al Señor. Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Nos dan los varones, te doy Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Una vez más, te doy Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Con una corona Una corona de espinas Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinas Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinas Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinas Te hiciste rey por siempre Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Dale gloria, dale gloria Dale gloria, gloria, gloria Gloria, gloria Dale gloria, más gloria Al Señor Jesucristo Aleluya Oh Señor Le damos gloria Honra, gloria, gloria Gloria, gloria, gloria Cuando dicen que nuestro Señor Es bueno Dile un aplauso Dale un aplauso Un grito de jubilo Dale un grito hermanos Dile Aleluya Nuestro Señor es bueno Hermanos El Señor Ha hecho tantas cosas Que no podemos Anunciar Todos los testimonios En un solo servicio Y yo quiero Compartir con ustedes Este mensaje Que el hermano Caleb Está haciendo Como una serie De testimonios En Instagram Y si usted tiene Un testimonio Hermoso Tremendo El hermano Caleb Quisiera hablar Con ustedes Porque hay veces Que nosotros entramos Y nosotros Estamos en el servicio Y vemos a unos hermanos Venir y salir Y otra vez La semana que entra Hacemos la misma rutina Pero no No se puede dar cuenta En el mismo tiempo De todos los testimonios Que el Señor Ha hecho Pero cada persona Aquí Cada santo Aquí Tiene un testimonio De donde el Señor Nos ha sacado Hermanos Yo Hace unos años Hermanos Que me sentía Que todo Aleluya El cielo Estaba cayendo Sobre mí Pero lo que el Señor Aleluya Deja que nos pasa Es porque Él nos deja pasar cosas Porque Él quiere cambiar Las cosas Para nuestro bien Así como el Señor Usó la prueba Aleluya Para Josué El Señor Va a usar la prueba Para nosotros mismos Cuando pueden gritar Aleluya Aleluya Hermanos Cuando pueden gritar Aleluya El Señor Está en control De nuestras vidas Cuantos dicen amén Cuando tienen un testimonio Cuantos eran adictos Cuantos eran Aleluya Criminales Cuantos estaban Viviendo En el pecado Pero ahora Nosotros Hablamos En otras lenguas Ahora nosotros Caminamos en la luz Ahora nosotros Levantamos Las manos Y le glorificamos Al Señor Jesucristo El Rey De Reyes ¿Por qué? Porque el Señor Nos ha cambiado Amén Amén El Señor es bueno Hermanos Siguen orando Por nuestra familia Como nosotros Oramos por ustedes Con nosotros Nuestro hermano Ministro Hilario Ortiz Dios le bendiga Can you guys Unmute number three Is it muted still? Not muted Gloria a Dios Paz de Cristo Hermanos que ha hecho Dios en nuestras vidas Hermanos Dios Cambió nuestras vidas Amén Dios nos alcanzó Dios nos rescató Hermanos Y ahora Hermanos Estamos Alabando Y glorificando A Dios Hermanos Que testimonio Tan grande Nomás póngase a pensar Hermanos Si Dios No nos hubiera alcanzado ¿Dónde estuviéramos ahorita? Póngase a pensar Tantito atrás ¿Dónde estuviéramos ahorita? Hermanos Pero a Dios Le aplazó Su misericordia Nos alcanzó Y ahora estamos Hermanos Alabando Y glorificando A Dios Aleluya Gloria a Dios Hermanos Esto que vamos a hacer También es parte Del culto Hermanos El levantar Vuestros diezmos Y ofrendas Hermanos Y en el versículo En el capítulo 28 De Génesis 22 Dice la palabra De Dios así Y estas piedras Que le Que he puesto Por señal Será casa de Dios Y de todo lo que Me Dieres El diezmo Apartaré Lo apartarás Hermanos Y hay grandes cosas Hermanos Al traer nuestros diezmos Y ofrendas Hermanos En primer lugar Hermanos El diezmo Es una muestra De agradecimiento Hacia Dios Y número dos Y número dos Hermanos El diezmo Es acto De fe Hacia Dios Que aunque Estemos pasando Por la lucha La prueba La necesidad Hermanos El valle Hermanos Nuestra fe Hermanos Debe de estar Siempre Con Dios Amén Número tres Cuando diezmas Demuestras Que todo lo que tú Tienes Es porque Dios Te lo ha dado Es porque Dios No lo ha dado Hermanos Si tenemos Algo Hermanos Es porque Dios No lo ha dado Y número cuatro Hermanos El diezmo Hermanos Es un acto De acción De gracias Hacia Dios Y miramos Hermanos En la palabra De Dios Hermanos De hombres Y mujeres Que fueron Agradecidos Con Dios Y Dios Los bendijo Dios Hermanos Multiplicó Sus bienes Hermanos Y Dios Hermanos Estuvo con ellos En medio de la lucha Y en medio de la prueba Quizás en medio De la enfermedad Como ha estado Con nosotros Hasta ahorita En este tiempo Hermanos Dios nos ha guardado Y por eso Estamos aquí Alabando Y glorificando A Dios Hermanos Yo les voy a pedir Hermanos Que así como estemos Hermanos Vamos a hacer una oración Y ya sabemos Que vamos a entregar Nuestros diezmos Y ofrendas Al salir Hermanos Pero vamos a alegrarse A Dios Amén Levante sus manos Señor Jesús Te damos gracias Por la vida Por la salud Señor Porque hasta aquí Señor Tú nos has guardado Nos has protegido Señor Tu misericordia Señor Nunca se ha apartado De nosotros Bendice Señor A cada uno de mis hermanos Señor Los que estén pasando Por alguna lucha Alguna enfermedad Señor Pon tus manos Sobre su cuerpo Señor Y sánalos Señor En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Señor Tú estás haciendo Algo En este momento Señor ¿Por qué? Porque sentimos Tu presencia En este lugar Señor Declaramos sanidad En el nombre De Jesús Señor Por tu poder Señor En el nombre De Jesús Señor Amén Amén Dele un fuerte aplauso Al Señor Aleluya Con nosotros Vuestro pastor Hermano Paz de Cristo Volte con su hermano Con su hermana Y dele una sonrisa Colgate Estamos en la casa De Dios Y en este día Hermanos Vamos a hablar Acerca de que Dios Oye la oración Dios escucha A nuestras oraciones Y quiero decir De que Dios Está oyendo La oración De esta iglesia Quiero reportarles Que mi esposa Pasó por una operación De cerca De cuatro horas Pero todo Salió Perfectamente Bien Al Señor Sea la honra Y la gloria Mi esposa Fue A tres Hora Operación Y todo Se salió Ok Aunque ahorita Está en muchísimo dolor Muchísimo dolor Oren por ella Agradezco a las hermanas Que le han llevado Conmida Verdad hermanas Muchas gracias Por su ayuda En estos tiempos Difíciles También Algunas A una familia Han llevado El hermano Leo Comida Y gloria Por ello El hermano Leo Ya salió De la virus Justamente Con sus niños I thank God Because Better Leo He's out of it Amén Y Dios oye La oración Dios oye La oración Hermanos Amén El hermano Besteros Dios bendiga La hermana Celia Besteros Aquí está El hermano Besteros Ya está mejor Hermanos Y Dios Oye La oración De su iglesia Y de eso Vamos a hablar En este día También queremos Apreciar A las A las visitas Perlita Ignacio Aquí está Amén Verónica Esperanza María Y Angélica Hermanos Que le decimos A esas visitas Y que sigan Viniendo Amén Vamos a entrar A la palabra De Dios Vamos a leer Salmo 40 Del 1 Al 3 Gloria a Dios Me gusta Mirar A muchos Algunos De ustedes Verdad Que ya Hace rato Que no Los miraba Pero Dios Los bendiga Y los siga Bendiciendo Bendiga La familia Sámano Que está Ahí arriba Digan Amén Familia Sámano Familia Sámano Digan Amén Amén Salmo 40 De 1 Al 3 Si lo pueden Poner En la pantalla You can put it On the On the Screen Dios Contesta La oración Dice Pacientemente Espera Jehová Y se Inclinó A mí Y oyó Mi Clamor Y me Hizo Sacar Del Pozo De la Desesperación Del Lodo Cenagoso Puso Mis Pies Sobre Peña Y Enderezó Mis Pasos Puso Luego En mi Boca Cántico Nuevo Alabanza A nuestro Dios Verán Esto Muchos Y Temerán Y Confiarán En Jehová Oremos Señor Padre Celestial A esta Hora Te damos Toda La Honra Toda La Gloria Toda La Suprema Alabanza Unge Mi Boca Unge Mis Labios Mi Mente Mis Pulmones Mi Corazón Que Tu Palabra Corra Con Libertad Y Que Sea De Alivio Que Sea Señora Aleluya De Esperanza De Consuelo Para Alguien De Mis Hermanos Que Está Pasando Por Una Gran Prueba Y Lucha En El Nombre De Cristo Jesús Un Aplauso Hermanos A La Gloria De Dios Hermanos Pueden Sentarse Dios Bendiga A Nuestro Hermano Ismael Vargas Junio Aquí Está También Mi Hermana Rosa Hermano Dios Contesta La Oración La Mayoría De Los Hombres Y Mujeres De Dios Sufrieron De Diferentes Maneras En El Curso De Sus Vidas Qué Hermoso Sería Para Nosotros Si Estos Grandes Hombres Y Mujeres De Dios Hubieran Escrito Lo Que Sufrieron Pues Verdad Nos Hubiera Dejado Para Nosotros Una Bendición Porque Habían Escrito Los Detalles De Sus Aflicciones Y Cómo Dios Los Ayudó Uno De Ellos Fue David David Sufrió Mucha Persecución Por El Rey Saúl Y También Experimentó El Desprecio Y El Agravio De Otros Este Salmo Hermanos Que Hemos Parte Del Salmo Salmo 40 Es Es Un Salmo Muy Hermoso Porque David Nos Pinta Un Cuadro Descriptivo De La Gravedad De Sus Sufrimientos Y La Angustia Que Se Había Apoderado De Su Ser Para Que Podamos Entender Mejor Él Nos Dice Que Se Encontraba Un En Un Pozo De La Desesperación Hundido En Un Lodo Cenagoso O sea En Un Lodo Blando In This Psalm David Paints Us A Very Descriptive Picture Of His Suffering And The Anguish That Had Taken Possession Of His Soul So That We Could Understand Better What He Felt He Tells Us That He Was In A Slimy Pit Of Desperation In Mud And Mire Déjame Explicarles Algo En La Antigüedad De La Tierra De Palestina Había Muchos Pozos De Agua Pero Cuando Se Secaban Estos Pozos Los Pozos Servían De Cárceles Así Ustedes Se Acuerdan Con Profeta Jeremías Lo Encarcelaron En Un Pozo A Veces Estos Pozos Tenían Un Poco De Humedad Y Entonces El Fondo Del Pozo Se Convertía En Lodo Si La Persona Se Movía Se Hundía Más En El Lodo Y David Tenía En Su Mente Esta Clase De Pozo Cuando Nos Explica De Forma Metafórica La Situación Apremiante En La Cual Se Encontraba Porque Él Dice Que Él Se Encontraba En El Pozo De La Desesperación Del Lodo Cenagoso In The Old Land Of Palestine There Was Abundance Of Water Wells When These Wells Would Dry Out They Would Use Them As Jails Just As We Saw With Jeremiah How He Was Jailed In A Well Many Times These Wells Would Contain Humidity And The Bottom Of The Well Would Convert Into Mud If The Prisoner Would Move He Would Sink Into The Mud David Was Thinking About This When Dijo El Profeta Y El Siervo Job El Hombre Nació De Mujer Es Corto De Días Y Harto De Sin Sabores Los Sin Sabores Hermanos Son Las Penas Las Amarguras Las Congojas Las Aflicciones Por Las Cuales Tenemos Que Pasar ¿Verdad? Y Esto Representa Hermanos También Todas Las Veces Que Nos Encontramos Como David En Pozos A veces Nos Encontramos En Pozos De Desesperación Cuando Nos Encontramos En Situaciones Complicadas Sentimos Que Nos Estamos Hundiendo Entre Más Nos Preocupamos Por El Problema Es Como De Una Forma De Expresar Como Que Nos Estamos Hundiendo Más En Los Problemas Joe Says Man Born Of Woman Is A Few Days And Full Of Turmoil Full Of Afflictions Hardships And Suffering So Just Like David We Find Ourselves In Wells Of Desperation We Find Ourselves In The Bottom Of The Pit We Feel That We Are Sinking And The More We Worry About Them The More We Sink Pero ¿Qué Fue Lo Que Hizo David Que Postura Tomó David Dice La Biblia Que David Esperó En Dios Pacientemente Esperó En Dios Y David Esperó Y Esperó Y Esperó Una Vez Más Hermanos Hay Que Reconocer Que Nuestro Dios Es Absoluto Y Soberano Él Conoce Nuestra Condición Él Sabe Que Nos Encontramos En Apredos Y Él Nos Va A Ayudar Pase Cristo Nuestro Dios Es Dios De Amor En Misericordia Él Nos Va A Ayudar Pero Él Va A Enviar Hermano La Ayuda Conforme A Su Voluntad A Su Tiempo Porque Dios Tiene Un Propósito En Nuestras Vidas Dice En Romanos 5 3 Que La Tribulación Produce Paciencia Y Dice Aquí La Biblia Que David Esperó Amén So what did David do in his moment, in his times of trials and crisis? He waited on God. He waited very patiently. Our God is absolute and sovereign. And many times we want him to fix our problems right away. But he already knows how he's going to work it out and how he's going to bring about his will and his purposes on his own time. We serve a God that is never late, never on vacation. Our God knows exactly what he's going to do. And his purpose is greater than our purpose. Amen? His will is greater than our will. That's why it says in Romans 5.3. Tribulations produce patience. God is working something out. Can you just say it with me in your heart and your soul? God is going to work it out. It's not my will, but it's God's will. And God is going to bring something good from this mud, from this slime, from this pit. God is going to work it out for his honor and his glory. God is going to work it out. We see how God reacted and the way he reacted was the way that we know God to be. The Bible says that God knelt. He stretched out his hand. He came down to where David was. And just something that I know the pastor said in his own way. We don't have any hope without God. If we were to serve a terrible God and a God that didn't love us, we would have no hope. But here it's just saying that wherever we are, God is not far away. Wherever we might be in whatever situation we are at, God's hands are stretched out towards us. How many of you guys want to rejoice with me in this moment? That our God meets us where we are. We can't get to where he is, but he's going to get us where we are, no matter what our situation is like. Amen. Y dice David, y Jehová oyó mi clamor. El clamor de David hermanos fue un clamor en gran voz, en voz fuerte. Me imagino que fue similar al clamor del ciego Bartimeo que cuando oyó que Jesús iba a pasar por donde él estaba sentado, se preparó y empezó, dice la Biblia, a dar voces fuertemente. Diciendo Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aleluya. Él, él clamaba fuertemente porque él tenía necesidad. Así nosotros tenemos que clamar a Dios. Cuando tenemos necesidad, hay que clamar a Dios fuertemente. Y estaba clamando tan fuerte Martimeo que alguien le dijo, pues cállese, cállese la boca. No esté clamando, no esté gritando con tanta voluntad. Pero dice la Biblia que a pesar de que ellos le decían, cállate, él clamaba a Dios fuertemente porque él tenía una necesidad y sabía que el maestro lo iba a sanar. Clamó tan fuertemente Bartimeo que Dios, el Señor Jesús, soy yo. Amén. Se acercó al ciego y le dijo, le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Si entrara el Señor Jesucristo aquí en esta tarde, esta tarde de la mañana y le dijeron a usted, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué le dijera usted al Señor? Ojalá que no le dijera que quería un millón de dólares. Ojalá que le pida algo espiritual. Señor, dame más sabiduría, dame más paciencia, dame más gozo, dame más Señor, más fe. Aleluya. Entonces, Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Aleluya. Hermanos, Dios conoce cuál es nuestra necesidad y Él está aquí en esta tarde, en esta mañana para ayudarnos, para bendecirnos. Amén. The Bible says that then God heard his cry. Let us reassure you today that David was crying out to God in a very loud voice, probably as loud as a blind man who was sitting by the wayside. He found out that Jesus would be coming his way and he prepared himself and decided to cry out for help. So he yelled, Jesus, Son of David, have mercy on me. Many tried to quiet him down, but he yelled even louder until Jesus had come and he asked him, what do you want me to do? The blind man said, I want to see. Jesus said, go, your faith has healed you. We serve a compassionate, loving, and merciful God. He doesn't have to bless us. He doesn't have to love us. He doesn't have to heal us. But he does these things because he delights in us and he loves us so much that he gave his life for us. Amen. Y sigue diciendo David, me hizo sacar del pozo. Dios intervino a favor de David. Dios oyó la oración de David y esa oración movió la mano de Dios. Hermanos, qué hermoso cuando la iglesia se une en oración. Qué hermoso cuando esta hermosa congregación. Aleluya, se una y empieza a clamar a Dios. Eso es lo que hace que la mano de Dios se mueva. Eso es lo que Dios, hermanos, Aleluya, responda de una manera eficaz. Y por eso el Salmo 147.15 dice, dice Dios envía su palabra a la tierra. Velozmente corre su palabra. El Salmo en Isaías 55.11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios salvó a David de la situación difícil en la cual se encontraba. Y sigue diciendo David, puso mis pies sobre peña. Hermanos, Dios lo sacó del pantano y lo colocó encima de una piedra fuerte, firme, estable y segura. Esta peña representa al Señor Jesucristo, quien es la piedra angular sobre la cual la iglesia está bien plantada y segura. Por eso el infierno no podrá prevalecer, prevalecer ni podrá vencer a la iglesia del Señor. Aunque descienda la lluvia, aunque vengan los ríos y sopen los vientos y golpeen sobre la iglesia, esta no caerá porque estamos fundados sobre la roca que es el Señor Cristo Jesús. Sus un aplauso, la gloria de Dios, hermanos. I love this part and what it says here. This passage just read in Spanish. He set my feet on a rock. God pulled David out of the mud and put him on a rock which was firm, solid, and secure. This rock represents Jesus Christ over which the church has been planted and secured. That's why hell will not be able to overcome it. Even though the rain may come, even the rivers that might overflow and the winds that might blow and beat against the church, it will stay strong and it will not fall because it is founded upon the rock which is our Lord Jesus Christ. And the powerful thing is this, is that building, this building, it's beautiful and it's a blessing and it's wonderful. But this building is not the church. You and I here today, we are the church. God lives in us. We are secure. We cannot, hallelujah, be moved or shaken. Nothing that comes against of us, no weapon formed against us shall prosper. Can anyone say amen? No devil in hell can move you from the place of where you and I sit today because we are planted on the rock which is Jesus Christ. Can someone shake and say amen? Can someone shout hallelujah? We are the church. We are the prize of the Lord Jesus Christ and we will not be moved. He says, directed my steps which means that God established and affirmed his steps so that he would not slip and fall. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Después de la tormenta viene la calma. David al ver la salvación de Dios se llena de gozo y empieza a alabarle pero con un nuevo cántico porque una vez más Dios había librado su alma. Leemos en segunda de Samuel 22 de cómo David entonaba un canto porque Dios lo había librado de todos sus enemigos y de la mano de Saúl y cantaba La Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío fortaleza mía aleluya en él confiaré mi escudo y el fuerte de mi salvación mi alto refugio salvador mío de violencia me has librado. La Bible says that David, after seeing God's salvation, becomes overjoyed and starts to worship God with a new song. Has anyone ever done that before? You're in your car, you're at home, you start singing a new song to God and you start blessing him with whatever you have in your heart. You start singing to the Lord a new song and the Bible says he does that and it says here in the book of Samuel that tells us how David sung a song because of God, how it delivered him from all of his enemies including Saul. And he says, our Lord, our God, you are my mighty rock, my fortress, my protector. You are the rock where I am saved. You are my shield, my powerful weapon and my place of shelter. You rescue me and keep me from being hurt. I praise you, our Lord. I pray to you and you rescued me from my enemies. That's what God does for us. It's not the enemies in the battle, but it's the God that's over the battle. He's over the battle. Do you believe that today our God is over the battle and over the storms of life? Para concluir, cuando algún hombre se encontraba prisionero dentro de un pozo con lodo cenagoso, por más que él quisiera liberarse, era imposible porque las paredes del pozo estaban lisas y resbaladizas. Además, si se desesperaba y empezaba a moverse más, se hundía más profundamente. La única salida y liberación únicamente se encontraba de arriba. El encarcelado necesitaba que alguien le tirara una soga y solamente así podía salir fuera. In those days, when a man was imprisoned at the bottom of a well, which was full of mud, it was impossible for him to get out of there. It was impossible because the walls of the pit were smooth and very slippery. The only way he could get out was from above. Somebody needed to throw him a rope and only then could he be lifted out. Hermanos, cuando nosotros nos encontremos en el pozo de la desesperación, es terrible eso cuando llega la prueba, la lucha, la dificultad y que nadie les puede ayudar, ¿verdad? Y estamos, ¿verdad? Como que nos estamos hundiendo en ese lodo cenagoso, ¿verdad? Y llega el lodo hasta la cintura. Y de la única manera, hermanos, que podremos ser salvos, es levantando nuestros ojos hacia el cielo. Aleluya, y levantar nuestras manos y empezar a alabar y glorificar al Dios Todopoderoso y clamar a Él fuertemente. Y Él se inclinará hacia nosotros, Él oirá nuestro clamor, nos sacará del pozo, nos salvará, luego pondrá nuestros pies sobre peña. Y entonces, vamos a empezar a cantar un cántico nuevo, un cántico de agradecimiento, de gozo, de alegría, de paz, de tranquilidad. Aleluya, porque el Señor nos ha liberado, nos ha sacado del pozo de la desesperación. Si nos encuentras en el piso de desesperación y desesperación y trios, y el agua ya está cubierto, la única manera que nos ha cubierto es si nos levantamos en el camino y nos han mirado en el cielo y mirado en la luz de la luz de la luz de todo nuestro cuerpo. Entonces, Dios nos va a dar a la luz, 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 y nos va a dar a la luz de la luz de la luz, y nos va a dar a la luz de la luz. what I wanted to add to this and I know the pastor was in that spirit the only way you and I can get to the bridge of salvation is through the bridge of worship, don't ever stop lifting up your hands and lifting up your voices, can someone lift up their hands right now, can someone lift up their voices and declare my God is my rock my God is my salvation my God will rescue me my God is worthy he is worthy, he is worthy el es digno, el es digno el es digno de la alabanza de la adoración les invito que se pongan en pie quiero relatarles un poco acerca de la operación de mi esposa, ponganse en pie hermanos esta operación que mi esposa experimentó fue una operación muy difícil porque le tuvieron que reconectar dos tendones del hombro que a través del accidente se habían desgarrado entonces antes de la operación le dijeron pues mira puedes bueno cuando te pongan la anestesia algunos no regresan y es probable que algunos de edad después sufren el corazón o sufren un infarto y pero yo 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 pero yo estaba preocupado hermano pero dije señor tú oyes la oración de tu iglesia oh aleluya tú oye la oración de tu pueblo y le envía un mensaje a los ministros y a las dorkas hermanas Vázquez un día antes día antes y vamos a orar por mi esposa para que todo salga bien porque estamos siguiendo a un Dios todopoderoso y el día de la operación del 28 del mes de octubre hermano la llevé y ella estaba muy nerviosa muy nerviosa verdad y pues la metieron hermanos a ella a la operación y yo estaba orando en el estacionamiento de la beca orando el señor y luego pasaba el tiempo y pues ahora que estará corriendo y un de repente recibió un llamado de Lío mi hijo de Lío dice papá todo salió perfectamente bien gloria a Dios el doctor dijo verdad que pudo hacer todo lo que tenía que hacer le reconectaron los tendones y mi mamá está bien al señor sea la honra y la gloria porque Dios oye la oración ahora tal vez alguno de ustedes está pasando por alguna prueba muy difícil yo no sé únicamente usted y Dios sabe pero en esta mañana en esta tarde yo le quiero decir que usted es hija es hijo de Dios y Dios dice la Biblia que sus oídos están atentos a nuestras oraciones y en esta tarde yo le voy a pedir que levante sus manos aleluya levante sus manos levante sus manos aleluya y aleluya y que se acuerda lo que dijo David pacientemente esperé a Jehová y él oyó él se inclinó a mí y oyó mi clamor hermanos levanta las manos y empiezan a clamar a Dios empiezan a clamar a Dios nuestro Dios es bueno para siempre su misericordia y él está aquí para oírnos aleluya no los oigo no los oigo aleluya empiezan a clamar a Dios aleluya aleluya gloria a Dios no los oigo no los oigo no los oigo aleluya aleluya y el Señor no los oigo Gracias.